La clínica número 1 del sur de la Florida Hola a todos, mi nombre es Yamileth, yo soy paciente de My Cosmetic Surgery, el Instituto de Cirugía Cosmética Yo me hice el procedimiento de liposucción con transferencia, me lo hizo el doctor Jeffrey Lagrasso La verdad es bastante rápida la recuperación, no es dolorosa, es un poco incómoda, molesto, pero la recuperación es bastante rápida Me incorporé muy rápidamente a trabajar, entonces yo se los recomiendo a todos, estoy muy a gusto, estoy contenta con los resultados Y yo creo que todas las mujeres nos los merecemos Yo le invito a todas las personas que tengan más de 40, que es mi edad, que se acerquen aquí a la clínica Todas nos podemos ver mejor, es un procedimiento que es bastante sencillo y la verdad los resultados son muy buenos Yo estoy muy contenta y pues nada, los esperamos aquí en My Cosmetic Surgery 3052649636 3052649636